Solo, solo, solo es mejor Mis problemas y ideas y piensas me los guardo yo Que andamos enfocaos en la materia Que aquí mi hermano la cosa si es seria Solo, solo, solo es mejor Mis problemas y ideas y piensas me los guardo yo Que andamos enfocaos en la materia Que aquí mi hermano la cosa si es seria Y no gracias a ustedes traigo gorda la cartera Y no gracias a ustedes fumo buena mota Y no gracias a ustedes paseo en camioneta Y no gracias a ustedes tengo mas visitas en la cuenta Pero si gracias a ustedes por saber con quien cuento Quien es real, quien puro cuento Vida loca del gueto Fume y fume pa' irme contento Caiga la fresa si quiere alucinar Tierra de guachos, diles y placas Tierra de guachos, diles y placas Buscando el money, tu solo miseria Trabajo con gente que habla cosas seria Siempre existen las reglas Ganate el respeto allá afuera Resones, falsidades, encuentras por donde quiera Nunca te confundas, llega problemas Yo no me espanto, vida es de violencia Y la delincuencia se gana y se pierda Todo es igual, yo nunca hablo de mas Todo se demuestra a mi gente que se altera Con situados en la materia Llenando el demonio y la cartera Yo solo pido una lista muy fresca Solo, solo, solo es mejor Mis problemas, ideas y piensos me los guardo yo Que andamos enfocados en la materia Que aquí mi hermano la cosa si es seria Solo, solo, solo es mejor Mis problemas, ideas y piensos me los guardo yo Que andamos enfocados en la materia Que aquí mi hermano la cosa si es seria Voy a casi tres meses sin bajarme del pinche avión Me gusta volar en un blon para sentirme bien chingo No me quejo de esta vida porque es la que escogí yo Somos iguales que paso Que pasa, que pasa, no es guasa Que ando firme con mi raza Quemando la buena mostaza No se ni como el tiempo pasa Tenemos apestos a la casa Cosa seria si es la finanza Somos bien pasados de lanza Con quien habla la vedia calabaza Movemos reglones retumba la casa Movemos las masas, fumamos sustancias Tenemos la merca con buena fragancia Mueven las cabezas y es con elegancia Ponemos el orden de aquí hasta Malasia Con polvito blanco así mi tiempo pasa Disfruto la vida porque supe y baja como una balanza Tengo el blon con to' mi bando ya saben que se la sigue rifando En los verdes nomas estoy pensando Soy de calle no me siento un santo Perro no se pare mucho de rap porque si quiero un corto loco lo acabo Pura mierda la que estoy soltando No se pues me la paso quemando Ya una mamacita que me estoy culiando Porque me gusta que ellas solas se muevan Mientras fumo el humo que a mi me eleva La música si es buena mami ven que no tendras problemas Ya sabes que traemos la música perra dando pa' delante Pura lírica de cora con todo el flow que yo le meto Andamos zumbando hermano sabe que representando Cabrón esto es mi ghetto de la privada de donde yo soy Ando prendiendo el plon Nena el estilo que tenemos es bien cabrón Solo, solo, solo es mejor Mis problemas si así pienso me los guardo yo Que andamos enfocaos en la materia Que aquí mi hermano la cosa si es seria Solo, solo, solo es mejor Mis problemas si así pienso me los guardo yo Que andamos enfocaos en la materia Que aquí mi hermano la cosa si es seria Que tenemos más espera Gracias por ver el video.